Como la brisa tu voz me acaricia y pregunto por ti Cuando amanece tu amor aparece y me hace feliz Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo Mira Candy, mira, tú me haces sentir deseos de vivir Junto a ti por siempre, tu amor es mi suerte Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón Porque me has dado algo sagrado con tu pasión Mi Candy Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Y cuando no estás no hay felicidad Mi vida no es vida si tú te vas Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás no hay quien me dé lo que das tú Pues todo mi amor lo eres tú